hola mi nombre es daniel lópez y soy el director técnico de idesoft hoy te quiero explicar un tema muy importante que es porque es necesario migrar de las viejas normativas fogra 39 y 47 a las actuales fogra 51 y 52 sobre este tema podría estar hablando horas y de aspectos muy técnicos pero creo que conseguiría aburrirte y ese no es el propósito por eso quiero hacerte una explicación corta sencilla pero de muy fácil comprensión para que entiendas por qué es necesario que migres de los viejos estándares a los actuales y el motivo principal es el siguiente seguro que te has encontrado que en una o muchas veces tenías una prueba de color certificada en fogra 39 y estabas imprimiendo en tu máquina de impresión offset o digital también sobre fogra 39 estabas viendo en el pupitre de impresión la correspondencia de color prueba versus impreso y veías que estaba muy homogénea que estaba muy bien pero en cambio cogías estos mismos impresos salías a la calle donde había luz solar y veías que ya no se parecía que los colores se habían alterado y el motivo de este vídeo es explicarte justamente por qué ocurre esto y es muy sencillo desde hace tiempo la mayoría o casi todos los papeles con los que trabajas tienen un componente químico que se llaman blanqueantes ópticos este componente químico lo que hace es que veas el papel más blanco de lo que es en realidad pero a su vez este químico tiene un problema y es que actúa cuando le da la luz UV lo que hace es reemitir cambiar los colores cuando la luz UV hace impacto en este componente químico por eso en tu pupitre de impresión o en una sala donde no haya UV no hay alteración de color en cambio cuando le da el UV sí que se alteran los colores por eso mismo si en la vieja normativa tu papel de prueba de color certificada no tiene blanqueantes ópticos en cambio con el papel que estás imprimiendo habitualmente tiene en mayor o menor medida este blanqueante óptico el color de la prueba de color no se va a variar pero en cambio el del impreso sí que va a variar este es el motivo principal por el que tienes que emigrar a las nuevas normativas FOGRA 51 y 52 porque son las primeras normativas de FOGRA en donde tienen en cuenta las nuevas condiciones de medición de color iluminación en donde se mide el color teniendo en cuenta UV de 50 y 5000 grados Kelvin para simular lo mejor posible lo que sería la luz solar para que de esta forma puedas tener el color controlado evitando estos problemas que ocurren cuando se trabajan con blanqueantes ópticos este es el principal motivo por el que tienes que emigrar por supuesto estas nuevas normativas también cambian otros parámetros como la curva de ganancia de punto la cronometría de las cintas o la cronometría del banco del papel entre otras cosas o por ejemplo también la clasificación de los papeles que ahora es diferente pero como te he comentado la finalidad de este vídeo no es entrar en aspectos técnicos y hacer un vídeo largo sino que entendieras cuál es el motivo principal por el cual tienes que emigrar a estas nuevas normativas FOGRA para poder tener el color controlado con la problemática actual que existe con los blanqueantes ópticos por supuesto si quieres que te amplíe más información si quieres que te hable más sobre aspectos más técnicos si quieres que resuelva tus dudas o si simplemente quieres que te ayude a migrar de las antiguas normativas FOGRA a las actuales por favor contacta conmigo te espero